Y la Asociación de Caficultores de Villatrina pide ayuda al presidente Medina para recuperar las cientos de plantaciones de café que se vieron afectadas con la plaga de la arroya, la cual hasta finales del pasado año les hizo perder sus cultivos. Aseguraron que a pesar de que se encuentran en proceso de recuperación, donde más de 400 tareas de tierra han sido sembradas nueva vez, la inversión del gobierno es necesaria ya que los gastos son muy elevados. Los daños de la arroya han sido extraordinarios y necesitamos el aporte y el apoyo de la presidencia a través de proyectos flexibles para poder apoyar a nuestra membresía que sigan sembrando café. Expresaron que otras plagas como la broca ha afectado también las plantaciones de café en Villatrina, donde la producción de 15 mil tareas ha bajado a unas 700 del 2013 al 2016.